¡Vamos! Oh, ¡Vamos! 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 Queremos poco tiempo, pero nacemos con la moritaria para todos ustedes, mexicano, sanador, nación, 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 Haciendo lo que ella me pidió, porque fue la que siempre quise,alom y toque a su primerop Ella está todo por seducir yo, haciendo lo que ella me pidió, porque fue la que siempre quise, siempre con ella no es un primer. El pacto se rompió, seguí sin tu camino, pero que yo seguí con el mío, dime qué te pasó, no puedes olvidarte. Te pones la nariz, me está mal sin sentarme, si quieres, yo te confío, si quieres, yo te confío, si quieres, yo te confío. Siempre te contestas me desespera Estoy haciendo locas día a día Como tu mente alquimera Cuando me caminan estoy jugando quiero más pelea Como te contestas me desespera Estoy haciendo locas día a día Como tu mente alquimera Cuando me lo quiera yo estoy jugando quiero más pelea Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Say it baby Every day I'm shuffling, every day I'm shuffling Every day I'm shuffling Every day I'm shuffling